Si te enfocas en el problema, no puedes ver la solución. Trata de ver lo que los demás no ven. Ve lo que todos han decidido ver, por temor, conformidad o pereza. Tienes que ver un mundo nuevo cada día y entonces irías por el camino indicado. Miremos juntos más allá de nuestras propias narices. Sígueme, yo te muestro el camino.